¡Suscríbete al canal! 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 empanadísimo, de verdad, no sé si tendréis hijos, de verdad os lo digo, pero está empanadísimo el Adán, empanado, ¿en qué tiene el niño solo? Yo no quiero saber el día que tenga aquí, madre mía, qué locura, aquí tenemos a Adán con sus deberes, ¿qué nos quería hacer, eh? Normal. Tienes un nuevo parte del otro, ¿eh? Ya, es normal en mí. Ya, si tiene de lengua, de mates, lengua, mates, inglés. De lenguas y supersticios, de mates, cuatro, y de inglés una página entera. Ya. Bueno, de inglés es una página entera de un libro corto. Y el lunes, examen de inglés, ¿verdad? Que hay que estudiarse los verbos, ¿no? Sí, de los regulares, de sociales, el miércoles. Madre mía, sexto es más duro de lo que pensaba. Jajaja. ¿Y tú qué me decías anteriormente? Que el quinto era mejor, el quinto era más difícil, algo de eso, me dijiste, es un día ese. Sí, nos lo hicieron en cuarto. Sí, ¿no? Pues ahora es que has empezado el cole, ahora estás apretando, ¿no? Ahora tienes que... Es que estoy viendo por suyo, es el insti. Ya ves, pues imagínate. Así que nada, pues va a por ello, hijo, a por ello. Eso tú. Qué tola eres este, ¿verdad? Voy a enseñar una cosa que hemos comprado esta mañana. Ay, cuando compré el pan en la panadería. No lo he enseñado, mirad. Este trozo ya se lo ha jalado al lado. Pero ese es para mi marido, para mí. Así es, es que el quinto es muy rico. Es una palmerita así, perfecto, todo abanico. Delicios, de verdad. No llega ahí mi hada. Ahí está, mirad. Me encanta. He venido de la calle. Se ha quedado esto raro. Y a ver si hago la cena, porque hemos ido a buscar a... Ha empezado con los amigos, pero que ya se hace de noche a las ocho. Y venía a las ocho y media y no me gusta que venga de noche. Entonces hemos ido a buscarle. Y voy a ver si hago unas pizzas ahora. Qué tono lo hemos hecho. Y voy a curarle un... Que le ha salido un papiloma en el dedo coro del pie. Y lo tiene fatal. Fuimos el otro día al médico. Se lo rasparon con... ¿Cómo se llama esto de... De afritar? Una lámina de estas... ¿Cómo se llama? Como tipo bisturí. Pues así. Entonces se llevan quedando poco a poco y me han mandado un liquidito para echárselo. Y... Bueno, ahora los voy a enseñar un liquidito y hay que taparlo y mañana otra vez. Así todos los días, una vez al día. Así que ahora se lo voy a echar. Después de que termine las pizzas, las meto en el horno y se lo va. Mira. Este es... Ay, no sé si se aprecia bien. ¿Vale? Ay. Se ha puesto como borroso. Ay. Que no se aprecia muy bien. Bueno. Pues es... Ay, ahí lo ves bien. Pues es el papiloma. Pero es que lleva... ¿Cuántos años llevas con esto, Adam? ¿Uno? Dos años con esto y no se le quita. Por más que la doctora le... La está hurgando, le ha echado frío, le ha echado de todo, nada. Así que le tengo que echar alrededor la vaselina y donde tiene la heridilla, esta, el papiloma, esto. Y luego taparlo con una tirita. Así que eso es lo que tengo que hacer. Claro, que después de hacerle esto, ¿me tengo que lavar las manos bien? No. Lo siguiente. Esto, la vaselina la tengo que echar alrededor porque esto quema. Lo que le voy a echar. Y pues para que no se le moleste la... ¿Cómo que quema? Pues que si te lo echo, el liquidito este, fuera de tu piel, se quema la piel, Adam. Me da miedo. No, no tiene porqué, estás de miedo. A ver si eso le sale fuera. ¿Que eso te va a salir fuera, chiquillo? No, hijo. Luego le tomamos con la tirita, la vamos a dejar aquí ya. Y listo. Madre mía, ya me entra miedo. No. Es la piel. Padacito. Eso no me lo he hecho en el Marrocos. Ese también, no. No sé. Pero en la vez, tenías algo así como tipo balí. Ah, vale. Eso sí. Me sentía como si me pedí cara. Sí. Puedo ver cómo huele a... Yo creo que suena la vaselina, ¿no? Y esto, pues, lo vamos a tapar. Y mañana... ¡Ay, que se caiga! Cuidado. Y mañana, lo mismo. Se lo quito. O sea, se tiene que limpiar muy bien. Para allá, ¿no? Así tapado. Y se tiene que limpiar luego muy, muy bien. Y yo el dedo donde le da la vaselina. Porque el papiloma es contagioso. O sea, te puede pasar perfectamente con este. Me toco aquí. Pues igual. O lo mismo. Hice, pues así, todos los días. No sé qué quieren hacer con esto. Porque como no se lo quité, joder. Ya es que me parece una exageración. O sea, lleva el niño dos años y no han hecho nada. Solo, eh... Se lo hacen con el bisturí. Se lo van quitando. Y le echan frío. Pero no le echan nada. Porque es como un virus. Y eso está ahí. Y... Ni tarda en quitarse. Así que nada. Mañana otra vez la misma operación que he hecho hoy. Pues mañana otra vez. Así todos los días. Así que nada. Pues nada. Aquí le tengo a... Que se ha ido con los amigotes. A ver de nuevo eso. A ver de nuevo eso. A ver de nuevo. Oye, por cierto, os digo. Di tu canal, Adam. Adamater2.0 Dilo bien despacio para que la gente... Adamater2.0 Ciento sesenta y cuatro suscriptores. Ciento sesenta y cuatro suscriptores ya. Va a hecho un maquina. O sea, si tenéis niños... Y ahora tengo ciento sesenta y dos. Si tenéis niños, pues hace vídeos sobre juegos, sobre Roblox... Sobre... Roblox todavía no. Ah, ¿todavía no has hecho Roblox? ¿Y de qué? No, pero voy a hacer... ¿De Among Us? Sí, ¿no? De Among Us, sí. De la Kibri Toilet. ¿Y tú es la tontería de los niños? Pues... ¿Cómo que tonterías? Que sí, son tonterías. Pero las tonterías no veas tú. Que en poco tiempo el niño... Mmm... Telita. ¿Cómo va? Me va a ganar a mí todo. Oye, pero... A lo que tú llamas tonterías... ¿Es bueno te ayuda a ganar suscriptores? Ya, ya, ya lo veo, ya. ¿Y por qué no lo haces tú? No, yo. Ya no, papi. Madre mía. Corte de moja. Lo que quita, pues se lo deja para que se lo coma. Pero ya os haré bien la recetilla y lo enseñaré perfectamente. Hay un plátano ahí dentro. Para que lo sepáis. Ahí está. Pues así hemos quedado. ¡Ay, pobre! Y Adam... Está ahí con el móvil. Y ahora ya meto esta en la cama y este le quito el móvil. Y apañaos. Así que ha sido el vídeo de hoy. Dadle un like. Suscribiros. Hasta el próximo vídeo. Bye, bye.